Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir algunas ideas con relación a un tema que si bien es cierto ha impactado en la opinión pública dominicana, no es menos cierto que ha tenido una incidencia negativa en la calidad de vida de los dominicanos. Y se trata del tema de la pobreza. ¿Qué es la pobreza en términos de mi definición? La pobreza se produce como consecuencia de la desigualdad. Y la desigualdad ha ido creando un deterioro en todo lo que tiene que ver con la coerción social. Y dentro de la línea de pobreza existen diferentes manifestaciones. La pobreza propiamente dicha que es aquella donde los ingresos apenas le alcanza a una familia para financiar una canasta familiar mínima. Y está la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza extrema se sitúa en aquella familia que tiene realmente ingreso inferior a cubrir una canasta familiar mínima. Pero está precisamente la pobreza estructural que es cuando usted toma en cuenta la evolución desde el nacimiento hasta el final de su vida. Y eso en realidad explica que todas estas definiciones de la pobreza, como la pobreza monetaria, cuando la cantidad de miembros de una familia no cubre realmente la canasta familiar total, todo eso explica hacia dónde realmente se ha ido desarrollando la pobreza en la República Dominicana y en países como la República Dominicana. Yo no sé si ustedes recordarán, a propósito del 75 aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas, que en la República Dominicana y en todos los países que forman parte de las Naciones Unidas se aplicó lo que fueron los objetivos del desarrollo del milenio. Y el primer objetivo del desarrollo del milenio se centraba en la eliminación de la pobreza y el hambre en los próximos 15 años. Los objetivos del desarrollo del milenio se aprobaron en el año 2000 hasta el año 2015. Y cuando hacemos una evaluación de manera objetiva nos encontramos que independientemente a la propuesta de las Naciones Unidas en ningún momento se cumplió con la eliminación del hambre y la pobreza. Y en segundo lugar, a partir del 2015, en estos momentos nos presenta las Naciones Unidas otro plan, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde se analizan en términos de su contenido lo que ha sido la desigualdad. La desigualdad se nos presenta de diferentes maneras. Se nos presenta en la educación. Se nos presenta en la salud. Se nos presenta en la vivienda. Se nos presenta en el uso de agua potable. En toda y cada una de esas actividades de la vida humana, pues indiscutiblemente se refleja la desigualdad. Y entonces, ¿qué han hecho algunas instituciones financieras internacionales, sobre todo las financieras, que están ubicadas dentro del multilateralismo, que han ido en auxilio a los países más pobres y han establecido un programa de asistencia social a los fines de ir mitigando el hambre, la miseria y la pobreza de la población? En la República Dominicana, nosotros hemos venido presenciando la ejecución de algunos de esos programas. El programa Solidaridad, que le entregaba a 850 mil familias, una ayuda de 850 pesos. El programa Bonogás, donde realmente se le cubre a determinada familia un bono para financiar el consumo del alicuado. El bono luz, que también se ejecuta sobre la base de financiar el problema de la luz eléctrica. Pero además tenemos el bono estudiantil. Y el bono estudiantil se plantea, se aplica a los fines de ir cubriendo necesidades importantes de los estudiantes primarios y secundarios. Entonces, eso indica que en la República Dominicana se han venido aplicando estos programas de carácter sociales. Y qué pasó después que viene la pandemia sanitaria, que esos programas comenzaron a incrementarse. En función de que 8500 familias dominicanas se agregaron 650 mil familias a los fines de llegar a 1 millón 500 mil familias. Entonces, el auxilio financiero aumentó de 850 pesos dominicanos a 5 mil pesos. De la misma manera, se estableció un subsidio a todos aquellos trabajadores formales cuyos contratos fueron suspendidos. Y se le entregó un auxilio de 8 mil 500 pesos. Pero además también se incorporaron un segmento importante de los trabajadores informales. Y en un programa que se llama Pati, se le entregó 5 mil pesos. Indudablemente que estos momentos, estos son momentos de analizarlo sobre la base de criterio selectivo, sobre la base de criterio crítico, porque realmente en estos momentos, esos trabajadores que fueron suspendidos sus contratos, que llegan casi a 800 mil trabajadores formales, hoy precisamente están reclamando para que se les defina su situación frente al salario número 13. Y ese salario número 13 es el que conocemos como regalía pascual. Y en ese sentido, nosotros le hacemos un llamado a las autoridades de trabajo, del Ministerio de Trabajo, a los fines de que analice profundamente con los sectores que intervienen en el Comité Nacional de Salario, para que en realidad se clarezca la situación de esos trabajadores formales y la situación también del salario número 13, que es el salario que corresponde a la regalía pascual y a sectores económicamente poderosos que están rechazando la entrega de ese salario número 13. Para terminar, quiero referirme a una situación que se está presentando en nuestro país, y es el problema de los apagones, y es el problema también de la inseguridad ciudadana. Y existen otros problemas de tipo socioeconómico que se están presentando en la República Dominicana. Y nosotros quisiéramos llamar la atención, sobre todo a las autoridades gubernamentales, a fin de enfrentar el problema energético, porque ya los apagones no son el producto de la ausencia de generación, sino que se están produciendo como consecuencia de que las generaciones parece que están presionando a la distribuidora para que cumpla con el pago de compras de energía. Lo segundo es que es importante, señores, observar de manera sigilosa qué está pasando con el sistema eléctrico, porque si no son apagones financieros, si son el producto de la presión de la generadora, porque quieren intervenir en la compra de punta catalina, entonces el gobierno tiene que darle una explicación transparente a los consumidores de energía en la República Dominicana. Por el otro lado, no entendemos cuál es el interés, sobre todo de las autoridades del Ministerio de Agricultura, de intervenir abusivamente en la creación de una veda donde no se consultó a los pecadores de Puerto Plata. Y yo pienso que son actitudes abusivas que un gobierno no puede realmente aplicarla en medio de esta crisis sanitaria. En la República Dominicana existe una situación de pobreza absoluta y esa situación de pobreza absoluta no podemos realmente agravarla. Y los pescadores de Puerto Plata viven precisamente de esa actividad, no solamente para beneficiar al fisco del país, sino también para financiar el consumo de su familia. Y es por eso que nosotros le hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a los fines de que realmente desaparezcan estas actitudes prepotentes, prepotentes y abusivas. Y por último, quisiera referirme realmente a lo que está pasando en la Cámara del Senado. Señores, aquí se ha presentado una corriente que prohijó el gobierno del presidente Luis Abinader. Esa corriente está sustentado en lo que se llama una verdadera plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Y ese gobierno de los ricos quiere acaparar y privatizar todo. Y existe realmente una ley de agua que cursa en el Congreso de la República Dominicana. Y lo que se está buscando con esa ley es privatizar todo el agua. Privatizar el agua potable. Privatizar el agua de riego. Y frente a una denuncia que han hecho la Junta de Regantes de la Línea Noroeste, solicitándole al presidente Abinader tener cuidado con la privatización del agua, nosotros quisiéramos también identificarnos con esa inquietud de la Junta de Regantes de la región noroeste de la República Dominicana. Pero existe también la intención por parte de esos sectores de privatizar el metro de Santo Domingo. Privatizar la onza. Y además, privatizar a Punta Catalina. Y nosotros debemos estar vigilantes. Y frente a esa situación, esa plutocracia, lo que quiere es destruir todo el sistema de partido político en la República Dominicana. Y quieren iniciar imponiendo un presidente de la Junta Central Electoral que responda a los intereses de ellos y no a los intereses de los partidos políticos. Por eso, en estos momentos, nosotros nos estamos identificando con la propuesta que busca llevar a la Junta Central Electoral al doctor Edis Olivares, independientemente al partido que pertenezca a Edis Olivares, independientemente a la concepción ideológica que represente a Edis Olivares. Pero en este momento, los partidos políticos tienen que salirle a ruedo, sobre todo a esos sectores de la plutocracia, que han venido incluso desarrollando toda una campaña proselitista a los fines de ir deteriorando la imagen de los partidos políticos. Y solamente en los partidos políticos existe corrupción. Pero no existe corrupción en el sector privado. Cuando hacen evasión de impuestos, cuando se les toneran impuestos, cuando se les dan facilidades de importar combustibles, ahí no hay ningún tipo de corrupción. La corrupción existe en los partidos políticos. Nosotros debemos defender el sistema de partido político en la República Dominicana y por eso estamos planteando la necesidad que el Senado de la República escoja al doctor Edis Olivares como presidente de la Junta Central Electoral. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.